Pero después a la tarde, cuando volví, cuando entré, era mi hijo, era el Nova, era con su color, viste, con su semblante, le di la mano y me apretó la mano, lo besé y le decía que mamá lo amaba y reaccionaba, se le caían las lágrimas, cosa que no había pasado. Y le decía que yo lo iba a esperar y que yo le estaba haciendo el aguante y que no me iba a ir del lado de él como no hice nunca en estos 25 años. ¿Y eso vos se lo contaste a los médicos? Sí, sí, ellos justo estaban ahí porque había ido a verlo otro especialista. ¿Y qué te dijeron los médicos de esa reacción de él? ¿Te dijeron si era algo normal, si solía ocurrir? Primero me dijeron que sí, que era algo normal, yo obviamente como mamá para mí no era normal, pero bueno. Bueno, pero dentro de su gravedad, o sea, es como, porque vos lo ves a él y, o sea, no tiene, no tiene, su cuerpo está encendido, no tiene. Claro. Tiene lesiones. El tema es su cabeza, su lesión, porque al caerse la segunda vez se golpeó más. Claro. Y él chocó, se cayó, se levantó, volvió a subir a la moto y ahí se cayó y se ve que yo no quiero ver, por eso pido por favor que los videos que circulan no lo hacen, yo ya pedí. Pero creo que la segunda vez que se cae es donde él se pega con el cordón y es lo que le hace. Pero ¿cómo es esto? Se había perdido el conocimiento. Claro, claro. Porque él se levanta, del choque, él se levanta y sube de nuevo a la moto. Y ahí se cae nuevamente. Y ahí se cae nuevamente. Ahora, Vanessa, pienso en tu nieta, recién decías, ¿no? Tiene siete años, es una nena que ya entiende todo. ¿Pudiste verla? ¿Cómo está? ¿Le contaron lo que le pasó a su papá? No, mirá, eso se ocupa la mamá, yo todavía no la vi porque yo sé que no me voy a poder contener con ella. Pero yo sé que la mamá habló con la nena, yo no te puedo decir que le dijo porque exactamente no me explicó, pero yo sé que... Ya sabe. Igual le va a traer un audio y le va a hacer escuchar el audio de su hija. Yo le digo que su hija es la que lo está esperando porque él le prometió que le iba a hacer una pieza grande para ella con sus juguetes y ya está entusiasmada, amadísima con su casa. ¿Y cómo es? ¿Cómo innova como papá? Porque, digo, ese posteo tan lindo, ¿no? De sentirse orgulloso de poder comprar el terreno para construirle el cantillo. Sí, mirá, él antes sufría mucho cuando, por ejemplo, le pedía algo y no podía porque, viste que, o sea, ya lo admiro de lo que delivery, deliveriaba o algo, era a veces difícil. Total. Comprarle, pero desde que él pudo y tuvo, le dio todo, absolutamente todo. Y la satisfacción de él era decirle que la hija le pida algo y le diga, elegí lo que quieras. Vos lo escuchabas hablar y él le decía, mamá, me venís y me decía, mamá, ¿sabés cómo se me infló el pecho cuando le decía a mi hija? Mi hija me decía, quiero comprarle esto y elegí lo que quieras, hija. Mientras vos hablás, Vane, estamos con el tuit que él puso, ¿no? Lo logré, me pude comprar el terreno. Acá se crea el palacio para mi hija, gracias a ustedes y la música. La verdad que además es un tipo tan agradecido y joven porque 17 años tenía cuando iba. Eso, eso lo quería preguntar porque la nena tiene siete. Ahora lo que la va a malcriar porque si a un trapito que viene le dan mil pesos, ahora, pero por su hija, la verdad es que todo. No, pero él le había contado en un momento, no sé, perdón, Nico, no solo esto, digo, él le había contado en un momento, quiero preguntarle a Vanessa si es así, que él en un momento se había rateado al colegio y se había escapado con una chica y esa es la mamá de su hija. Sí, sí, y el día que vino a decirme que estaba embarazada, le dije, ¿por qué no fue al colegio? Y estaba pálido. Y mi marido le dice, ¿pero qué te pasó? Decime. No, me quisieron sacar la moto. No, no le habían querido sacar la moto. Era porque quería decir que la novia estaba embarazada. Claro. ¿Y cómo cayó esa noticia en la familia? Porque él, de cuenta de esto, es alegría, es un bebé, es una bendición, pero era un papá joven, tenía 17, 18 años. Sí, 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 sí. Y para mí, imagínate, yo, mamá, él es un bebé. Las abuelas siempre se enojan, ¿eh? Imagínate. Las abuelas siempre se enojan, se le ha enojado a usted, señora. Esa nena es el amor de mi vida como mi otro nieto que tengo y son lo más. Y yo lo ayudaba y lo acompañé desde cero, lo acompañé y estuve con él y como le dije que voy a estar ahora. Mamá siempre va a estar. Bueno, Vanessa, te quería preguntar, perdón, Nico, quiero volver al momento que vos lo viste, que decís que te apretó la mano, que lloró, que los médicos te dijeron que era. ¿Qué más te dijeron los médicos? ¿Cómo sigue esto? Porque de la mañana a la tarde vos lo encontraste que evolucionó un montón. ¿Cómo va a seguir esto si él sigue evolucionando así? Primero tiene que descomprimir su cabecita porque es lo que más tiene comprometido y estaba como muy, muy, muy comprometido. Va descomprimiendo de a poco. Yo tengo que tener paciencia que es de a poco, pero que dentro de lo que le está pasando, la mayoría va para abajo. Claro, pero por lo que contás, viene descomprimiendo, ¿no? Viene mejorando. O sea que eso, y cuando... Lentamente, yo sé que por ahí para algunos es, ah, no, puede pasar, ahí no, pero para mí, lo dije ayer, es lo mejor que me pudo haber pasado. Sin duda, sí. Porque al mediodía de mí yo no tenía vida. Yo cuando salí le dije a mi marido, no tengo vida. Se me terminó mi vida porque... ¿Vane, hoy ya lo viste? No, hoy a la mañana yo fui, pero le estaban haciendo los estudios de rutina. Yo ahora tengo que ir a la una, que es donde me dan el parte médico, y lo veo. ¿Y si sigue descomprimiendo? Perdón, Ana, a ver si lo van a operar o no. Eso era lo que quería saber, si sigue descomprimiendo, ¿hay que operarlo o no? Claro, si él sigue descomprimiendo y todo va bien como viene, lo van a hacer. Pero esto es, yo tengo que tener, lo que me piden a mí es paciencia. Ahora sí, ¿qué le ibas a preguntar? No, no, te preguntaba si pudiste aunque sea averiguar cómo pasó esta noche, cómo pasó la noche. No, 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 lo pasó bien. A mí me dijeron que, o sea, estuvo estable, está medicado, que yo tengo que estar tranquila, que él no está sufriendo ni nada. Y que lo están atendiendo, y la verdad que el hospital, tanto mi pueblo donde lo llevaron primero, y el hospital del Cruce, me saco el sombrero, la atención conmigo, con mi familia, con él, los médicos, la verdad que es lo mejor que le puedo haber pasado. Ayer fueron a verlo de un equipo especializado, una neurociriojana que mandó la provincia. Sí, 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 el doctor. Sí, y dio cierta chance, lo que está bueno, que al principio era más negativo, ahora este equipo es más positivo, y eso es bueno a partir de lo que vieron anoche, ¿no? Sí, sí, exactamente. Eso fue después que yo lo vi. Imagínate que yo lo sumé a lo que me dijo el doctor, fue lo que mejor me pasó, por eso te digo. Claro, claro, claro. Así como me cambió el día, el martes, de que lo tuvo cinco y media acá, y seis menos diez lo tenía accidentado, me pasó ayer. De las dos de la tarde a las siete que lo vi, me cambió cien por cien. Vanessa, y ahí te quería preguntar, porque los médicos están trabajando en la medicina, pero hay un lugar al que la ciencia no llega que tiene que ver con otra conexión, con lo espiritual, con una creencia, con alguna energía, con algún Dios, con alguien que está obrando para que tu hijo se recupere. Y te quería preguntar si ustedes están conectados desde ese lugar y el vínculo con los fans, porque por lo que tengo entendido están haciendo cadenas de oración, y que en este momento ahí afuera del Hospital El Cruce hay muchos fanáticos del Nova que están pidiendo por él con pancartas, con energía de la linda. Sí, 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 yo se lo dije ayer y se los agradecí el otro día cuando estuvo, que llovió, hubo viento, ellos conmigo, hay gente que la mayoría realmente ni conozco y estuvo ahí apoyándonos, dándonos fuerza a mí, a mi familia, al manager, porque es otra persona de que la verdad que yo no puedo decir nada, él siempre lo cuidó junto conmigo, Leo, estuvo siempre conmigo, siempre estuvimos los dos, mirá, pasa esto, bueno, listo, gane, o sea, siempre lo cuidamos. ¿Y en el mundo de la música recibiste mensajes? Porque también tenemos entendido que es muy amigo de Elegante, no sé si algún otro trapero de la música urbana. ¿Elián te llamó? No, no me llamó, no me llamó porque él está de viaje, pero está en Europa, sí, pero su mamá se comunicó con el manager, a veces lo que pasa es que no me pasan, o sea, yo ahora estoy hablando porque como que estoy un poco más tranquila, la gente me mantuvieron al margen. Claro. ¿Y cómo pasaste vos la noche, Vanessa? Porque imagino lo que debe ser, ¿no? Digo, tratando de estar ahí cerca, no pudiendo hacer demasiado, porque en la clínica mucho no podés hacer, estás acompañada, ¿con quién estás? Sí, estoy con mi marido y con Leo, su manager, la señora, mis hijos y mi familia. Yo en realidad no me quería venir, yo me iba a quedar afuera del hospital, yo no me quería mover. Pero bueno, después entendí que también, o sea, me iba a enfermar yo. Pero vos necesitas descansar también, Vanessa, porque por ahí es largo y él te va a necesitar, porque después también si empieza a mejorar y todo, ahí sí te va, claro. Sí, 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 yo lo entendí. Yo también soy consciente de que, o sea, el primer día, la primera noche, yo me empeciné en que no me iba a ir, que no me iba a mover del lado de mi hijo. Claro, claro. Y después como pasando las horas y pasando, lo fui entendiendo y bueno, más la gente que tengo al lado, que por suerte es mucha y es muy buena. Bueno, igual no hay receta para esas cosas y yo te voy a decir, tuve en su momento a mi hijo, 23 días en terapia y tenía 3 años, no 25. Y te juro que nadie te puede dar explicación ni nada. Es lo que uno siente y lo que puede hacer. Hacé lo que vos puedas y lo mejor es lo que estás haciendo, que es tirar la mejor onda y sentir que se va a recuperar. Lo que vos sientas va a terminar pasando, acuérdate, Vanessa. Y además ahora que estás más estable, también eso te permite a vos poder irte un poquito más tranquila. Tal, tal, a ver si va a descansar. Vane, yo te quería preguntar si él está de novio ahora. No, 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 no. O tiene muchas novias. No, pero estuvieron todas juntas ayer, nos reíamos bien con Leo. Ah, se juntaron todas las ex. Que se me habían juntado todas, abrazándome y yo. O sea, para él eran todas amigas. Vieja es una amiga, mamá es una amiga. Igual eso es destacable, ¿no? Porque digo, está bueno. Habla bien de él. Exacto, que a pesar de, obviamente, todo lo que construyó, la fama y todo, tiene buen vínculo con toda la gente que lo rodea, ¿no? Y vos como suegra, ¿cómo sos, Vanessa? La mamá de su nena y las que siguieron. No sabíamos eso. ¿Y vos buena relación con todas o tenías tus preferidas? Todas. ¿Tenías tus preferidas? Viste que siempre hay una novia que decís, ay, yo quería que esta. No, él dice que es su mamá. Ya le preguntaron quién era su preferida y él dijo que era su mamá. ¡Ay, no! Un balde, un balde para la baba de Vanessa. Ahora, ¿con la mamá de la nena te llevas bien también? ¿Tenés vínculos? Sí, 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 perfecto. Sí, 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 sí. Siempre tuvimos relación. Nunca dejamos de tener la relación. Es importante que ella se está poniendo al hombro también toda la parte de sostener a su hija, ¿no? Sí, obviamente. Que si vos decís que además que el vínculo era muy fuerte. Hoy ella va a pasar a verlo porque le dije que también lo necesita, que le hable. Ah, ¿la nena va a ir? ¿La nena o la mamá? No, 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 la mamá. Ah, la mamá. Yo con la nena yo no te puedo decir porque eso ya, o sea, la mamá lo decía. Por ahí es muy chiquita para verlo, lo va a decir la mamá. Vanessa, ¿la familia del otro chico que iba en el auto con el que sufre el accidente o el chico mismo, no sé si se comunicó con vos, con tu familia, estar en contacto? No, no era un chico, era un hombre mayor el que chocó. Un hombre mayor. Ah, señor, era un joven. No, era un chico. No, no, era un hombre. ¿Y esa persona se comunicó con usted? ¿Está en contacto con la familia? No, no, no. Con la justicia. No, no te sabría decir yo de eso, no lo sé. Ya te digo porque yo recién ahora estoy hablando, pero porque yo le dije a Leo que yo quería hablar porque yo soy la mamá. Claro. Y por mi hijo y porque yo no necesito que se haga hablar de otra persona más que yo. Señora, lo único que podemos decir es la causa, que tiene un imputado que es el conductor, que es un hombre grande, el conductor del auto, la calificación es lesiones culposas, interviene el doctor Diego Storto que lo representa a ustedes, hay una fiscalía que interviene y está en proceso de investigación. Para que este hombre se detuvo en el accidente, él llamó a la ambulancia, el control de alcoholemia le dio cero, digamos, me parece que fue una fatalidad, ¿no? Sí, pero ese imputado tiene la causa. Ahora, Vanessa, vos hablás mucho del representante del NOVA y ayer nos contaba, Storto, que él también luchaba un poco como vos, ¿no? Con esto de... Hola. Hola, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Que ayer hablando con Storto nos contaba que también el representante, un poco como vos, luchaba con esto del NOVA de las motos, lo ordenaba, que le sacaba la moto porque si tenía los shows. O sea, tiene mucho en común también. Un poco ahí él como que agarró la posta, ¿no? Ahora mientras así trabaja. Sí, 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 porque incluso la moto, estaba en el taller de él, su moto, porque él le decía, no, no vas a salir por la moto, entonces no se la dejaba usar, o se la dejaba usar usando ella. Entonces él, como todo chico, como todo, ¿cómo te puedo explicar?, caprichoso, la trajo, la trajo a mi casa. Yo trabajo, yo estoy, y él por ahí da una vueltita y volvía, mayormente no en su camioneta. Claro. Y por eso te digo que no me fue tan, porque voy a cortarme el pelo y vuelvo, mamá, ¿entendés? Eran unas cuadras nomás. Y vos ahí, ¿cómo te enterás, Vanessa? ¿Alguien te avisa? Me llama Leo porque fue cerca de la casa de Leo. Fue cerca de la casa de Leo. Porque el que le corta el pelo está cerca de la casa de Leo. Y te llama y te dice que había... Y me llama y me dice que me vaya al hospital que el autor había tenido una actividad. Ay, Dios mío. El llamado que nunca nadie le ha recibido. El peor llamado. Te juro que no, te juro que no. Y cuando llegás al hospital, ahí no lo pudiste ver enseguida, inmediatamente. Sí, sí, sí. Me dejaron pasar automáticamente. Llegué justo con la ambulancia y me dejaron pasar. Por eso te digo, la atención que tuve sin ser... Porque yo no, o sea, obviste que yo no salgo, no soy conocida, no soy más que la mamá de... O sea, y sin embargo, entré con la ambulancia, entramos con la ambulancia, lo vi. Sí, fue lo peor que pude haber visto en mi vida. Imagina. Pero lo vi y me dejaron verlo. Y después, bueno, me mantuvieron al tanto con la ayuda de gente que estaba ahí adentro. Ese fue el peor momento. Acababa de pasar el accidente, Iván. Acababa de levantar la ambulancia y el hospital queda ahí nomás. O sea, lo viste muy recién. Claro, relativamente... Sí, estoy acá nomás, estoy a 10 cuadras del hospital Mi Pueblo. Claro. Claro. Era que fue el primer lugar donde llegó. Después lo trasladaron. Y después lo trasladaron a las 9 y media de la noche, lo trasladaron al cruce. Ahora, van a estar... Por casos policiales, en mi caso, con Mauro hemos ido tanto a Mi Pueblo como al cruce. El nivel de los profesionales de esos dos hospitales. Sí, excelente. Y la sensibilidad que tienen con los pacientes y la familia. Eternamente agradecido. Es sorprendente, ¿no? Eternamente agradecida. Sinceramente, eternamente agradecida porque son lo más... La atención que nos dan y a mi hijo, cómo lo están atendiendo, es lo más. Puedo dar fe de eso porque mi papá en este momento está en ese lugar también con otro problema de salud, no tan grave, pero lo están atendiendo re bien. Así que aprovecho también y quiero agradecer al personal del cruce porque están ahí mi papá y mi mamá. Está bueno saber que no es solo porque el Nova es famoso. No, claro. Es vocación, es vocación. Ahora, Vanessa, yo recién... No porque yo lo dije que lo vi en otras personas, no por ser... Claro, claro, claro. La mamá de Nova yo lo he visto con otras personas que estaban al lado mío. Fue el mismo trato, exactamente el mismo trato que conmigo. Nunca cómo te tratan en esos momentos tan especiales. Igual te digo que hay que tener en cuenta algo. Nosotros en general, siempre la gente putea el servicio de salud estatal. Públicos. El público, el que no lo usó. Es maravilloso. O sea, es más el que no lo usó. Yo debo decir que fueron otros hospitales, el Argerich, el Fernández, pero realmente los médicos que trabajan en el servicio público son excelentes. Hacen maravillas, a veces con los pocos recursos que tienen hacen maravillas. No, y lo que puede fallar a lo mejor es la falta de recursos por ahí. De insumos. Te dan un sumo por ahí, pero porque no ganaba. Lo que han hecho en la pandemia. Exactamente. Vanessa, le iba a preguntar yo porque hay algo que dijiste recién, Vanessa, que nosotros medio como que lo dejamos pasar, pero no era la información que teníamos hasta el momento. Vos decís que después del accidente, él se levanta. Sí. ¿Quién te contó eso y cómo fue? Porque a nosotros ayer los testigos nos decían como que había volado con el choque y había caído. Claro, sí, 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 pero él vuelve de nuevo. Se levanta. Por eso te digo, la segunda vez cuando se cae es para mí donde se golpea. Yo te digo, yo no lo vi ni tampoco me contaron. A mí me tienen al margen. Por eso te digo, de unas imágenes también que estaban pasando que yo dije que no quiero que me la muestren y me la pasen. No, no, no. No, mejor no ver. Pero yo sé que la segunda vez fue que se golpeó más fuerte la cabeza. Ahora, Mane, vos pediste a todos sus fans que, por favor, hicieran cadenas de oración por tu hija. O sea, que ustedes son muy, evidentemente vos sos muy creyente. ¿El Nova también? Te soy sincera, Analia, ni el Nova ni yo éramos creyentes de nada. O sea, pero yo en este momento le pedí a todo el mundo que sea creyente que lo haga. Yo acepto a todo el mundo. Claro. No, no. Hay que levantar buena energía, ¿no? No, no, no. Pasa por ahí. Te puedo asegurar que todos los que están afuera me la están dando y se la están dando a él. Ya te vuelvo a repetir. Gente que no conozco, que nunca vi en mi vida, pero me conoce que soy la mamá del Nova. Por ahí porque mi hijo me dice que me hacía bromas, o me nombraba y me hacía promoción con mis tortas. Tiene millones de seguidores, o sea, muchísimo público que lo banca. Yo quería preguntarte, Vanessa, por ese lado también, ¿no? Porque, digo, nosotros conocemos la historia muy a grosso modo, ¿no? Que, bueno, que después de la pandemia, él en ocho meses su vida cambia completamente. Quiero preguntarte cómo viviste vos ese cambio. Y cómo fue, ¿no? Que él dice en alguna entrevista que la pega y finalmente logra vivir de lo que quiere. Sí, exactamente. Sí, 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 sí. Ya te digo, mira, él en la pandemia era repartidor de pollo frito. Tenía una moto, se había comprado una moto y era repartidor de pollo frito. Lo agarran repartiendo, obvio, trabajando, y no tenía registro. Le sacan la moto. Se dio por vencido. Se dio por vencido y dijo, no, esto para mí no es. Lamentablemente voy a tener que volver a trabajar a la obra. Lo llamó el muchacho que siempre lo llevaba a la obra a trabajar. Le dio la oportunidad si quería ir. Y en ese momento habló con Leo, que es su amigo. Antes de ser su representante, es su amigo. Y él le dijo, no, loco, vos no querés volver. Vos decís que va, bueno, vamos para adelante. Y así fue. Fueron para adelante, grabó su tamo chelo, diría él, porque así decía continuamente. Pero siempre cantaba él, Vanessa, desde chiquito, siempre hablaba, soñaba con esto. Sí, él siempre decía que él iba a triunfar. Ay, mi amor. Cuando yo lo mandaba a trabajar, yo le decía, viste, como toda mamá, yo venía de trabajar y... Ah, no, a laburar, le decía yo. Ahora, vos entendés, Vanessa, que hay cantidad de chicos que quieren grabar un tema y triunfar. Claramente tiene algo especial, tiene mucha carisma, trasciende un montón de cosas para que la gente en ocho meses lo convierta en una estrella. Sí, 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 sí. Siempre me dijo, mamá, yo te voy a dar lo mejor. Él quería ponerme una pastelería, me compró el horno, me compró la batidora, todo para que yo tenga... Le regaló a su papá un caballo. Ay, qué amor. Él la pega, Vanessa, con esta canción, Tamo Chelo. Contá un poco qué significa y por qué la pega tanto con ese tema. Mira, él siempre explica que lo sacó de la obra, que cuando él trabajaba en la obra y le pagaban su quincena, todos decían, ah, Tamo Chelo, ah, Tamo Chelo. Entonces él un día preguntó, porque era así de curioso, él te preguntaba, no tenía vergüenza de nada, ¿eh? Él te preguntaba. Y los pibes le dijeron que era como que, bueno, que estaba piola, que estaba bueno, que cobraron, que tenían su plaza. Claro, Tamo Chelo. Bueno, y él empezó a decir, acá era Tamo Chelo, y le daba salvo y Tamo Chelo, y bueno, y ahí fue como quedó la frase. Y siempre le dijeron, ¿Nova desde chiquito? ¿Es el apodo de él desde chiquito o es un hombre artístico que lo adquirió a partir de su carrera musical? No, 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 no. Él lo adquirió, o sea, él se había puesto en Instagram, no bajo ni con pasta. Entonces, claro, era muy largo, no bajo ni con pasta. Entonces, cuando él empezó a surgir y, bueno, quedó el Nova. Claro, claro, claro. Estamos poniéndonos a rezar ya para que no va a salga rápido. Yo soy creyente, te aclaro, así que mi granito de arena va a estar. Te lo agradezco de corazón. Por favor. Te lo agradezco de corazón. Yo, todo lo que sea de bien, yo no, no, mirá, siempre me mantuvieron al margen. Yo soy una mamá que reacciona enseguida, más cuando se meten con mi hijo. Sin duda. Y yo ayer, cuando hablé con los medios, o sea, si yo no hubiera tenido esa noticia, yo no hubiera salido a hablar porque mi reacción era otra de todas las pavadas que estaban diciendo. Me imagino. Pero después me centré en que yo tengo que pensar en mi hijo, tengo que estar por mi hijo y lo voy a defender a mi hijo como lo hice siempre. Porque yo defiendo a mis hijos ante cualquiera. ¿Cuántos hijos tenés, Vane? Ese es el tema, digamos. Tres. Tres más, otros dos más. Dos nenas y él es mi único varón. Ah, el único varón. El primero y es mi único varón. Y el primero encima. El primero encima. Está bastante malcriadito. Una relación para toda la vida. Hace lo que quiere. Hace lo que quiere. De todas maneras, y ya sabemos que los medios, obviamente, a veces, nada, hay que llenar espacio nada más. Y entonces se dicen algunas cosas que no deberían ser. Pero más allá de eso, sí está bueno, Vane, y vos en esto podés ser también una buena enseñanza, saber. Y...